It's a Me Frankas jugando de nuevo Overwatch y ya salió la Tifulca de Halloween y bueno, que Tifulca, el evento de Halloween y sé, sé que pasó un montón de tiempo desde que salió este nuevo evento, pero es que no he tenido tiempo de grabarlo y solamente disfrutaba disfrutaba y disfrutaba y para celebrar que tengo esta Tifulca de Halloween y y se verá también que tengo 25 nivel hoy no vamos a jugar al juego competitivo no, vamos a ver a jugar a la venganza de Frankenstein se trata de que el Dr. Shemison Frankenstein busca venganza con sus viajeros han venido a detenerlo vengan las héroes Ana, Hanzo, Macri y Soldado 76 trataré de ser rápido y escoger a Hanzo antes que otro solo uno solo uno del mismo héroe por equipo cinco mil de héroes y protege las puertas del techo del ser de su ira está bien, mientras tanto mientras se carga y busca una partida les voy a mostrar las cosas que vinieron en este Halloween el Dr. Shem es fácil porque lo he probado en otro es bueno no, es que el dato de por aquí es algo difícil es fácil se verá mientras lo tiene encontrado así de rápido ¿no? pues... nuestra historia comienza en Aglerspoon donde el señor del castillo hizo un llamado a los héroes para ir en su ayuda y defenderlo del lunático Dr. Jonkenstein por cierto, si se escuchan voces de fondo es que hoy en mi casa está mi primito chiquito así que si se escuchan voces de fondo es él aunque he decidido grabar este video porque es lo que tengo que hacer y que si se escoge a Ana es el único que puede oh cambiar los lugares la venganza de Jonkenstein espero que no se escuche muy fuerte el juego y pueda ser grabado bien el video bien me encanta esta esta rifulca de 20 días si porque este es el 1 de noviembre tengo sombrero de grabar 3 videos antes de este día por lo menos 3 o más por lo menos 3 o más cuidado con los óvnicos ah los óvnicos no hay lugar donde ocultarse no el enemigo está dentro de mi rango de acción zombardeo con golpe en cuerpo cuerpo no 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 debemos detener a estas abominaciones creadas en nombre de la ciencia no 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 nunca no 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 ¡Cuidado! ¡Este es el nomás! ¿Quién lo hizo? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Lo hice sin querer, ni siquiera lo hice ¡Toma! Por cierto, ya tengo habilidad definitiva ¡Mueran, cómicos! ¡Toma fue la soncha! ¡Esperate por un gran op! ¡Makri! ¡Makri! ¡Cuidado! ¡No vengan para mí! ¡La práctica nunca está de más! ¡Ya! ¡El suelo temblada venida! ¿Qué pasa? ¡Que Pachu es el monstruo de Shankenstein! ¡Tan, tan, tan! Ok, pero este sí es difícil de vencer La creación de lo que se convirtió en un monstruo Enfocado en destruir... ¡Todo! ¡Espera que me voy a poner en el suelo! ¡Venera! ¡El 1! ¡Tu energía está al tope! ¡A el ataque! ¡Ah! ¡Espera que me voy a poner en el suelo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Que alguien le lanza una flecha? Espera ya lo hice ¡Cuidado! ¡Cuidado con el bombardeo! ¡Para mí la jugada es lógica! ¡Cuidado! ¡Ojalá el Lipper se hubiera puesto en camino de mis cajones! ¡El pistolero le asestó un disparo y la muerte llegó a su fin! Esperen, ¿por qué no le abrís a mí? ¡Cuidado! ¿Por qué tiene la voz de señata? ¡Ahí están! ¡Cuidado! ¡Aire, aire! ¡Se equivocó! Para desgracia de los héroes la muerte no era fácil de derrotar ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Cuándo lo fué? ¡Cuidado! 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 Tienes el celo. Tengo que estar vivo para ser feo. El cuerpo del monstruo estaba lleno de flechas cuando el alquero puso a la criatura a ser feo. ¡Muere! El Dr. John Philstein, con su última carcajada, cayó del balcón a los adoquines. Y con la última de sus risas, haciendo eco por los muros del castillo, la batalla llegó a su fin. Y el castillo quedó a salvo. Ganamos. Algo que me pregunto es, ¿por qué Macri es tan genial? Ya solo miren, 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 miren. Es la hora de la reina. Ya solo miren. Mató a casi todos. Esto fue una partida de verdad, hubiera matado a todo el equipo. Y bien, no puedo jugar a esta caja de botín. Ok, para terminar este video voy a abrir la caja de botín. Primero voy a esperar claro a que cargue. Y después, esperen que ya vinieron a buscar mi primito. Y... ¡Uh, qué genocín de Halloween! Por cierto, se puede ver el logo de sombra. Y... ¡Que me salga legendaria, por favor! Es nothing. Bueno, no es escala, pero nada importante. Miren, un graffiti de evasión ómnico. Ok. Repetido. No sé si es parte del equipo. Pero bueno, es duplicado y me dan más 15. Me alcanzo para comprarme algo. Y... Pose de victoria. Equipa. Y aquí termina. Este video de Franks Zero. Y... Yo soy Franks. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.